Y las lluvias han causado estragos en todo el territorio nacional, especialmente en el departamento de Sololá, donde las carreteras se han visto seriamente dañadas. Un derrumbe de grandes proporciones dejó un comunicado al municipio de San José Chacayá y a la cabecera de Sololá, la cual una familia quienes viajaban en un vehículo se salvaron de morir cuando gran cantidad de lodo y piedra les cayó sobre dicho automotor. Nos indicaron de un vehículo que había quedado soterrado, nos dirigimos al lugar, pues únicamente se lamentan daños materiales, ya que en el vehículo se conducía una familia originaria de Santa Lucía, Otatlán, quienes se dirigían hacia lo que es la cabecera departamental de Sololá, pues gracias a Dios ellos lograron salir ilesos de este hecho. Pues únicamente se les prestó la asistencia psicológica, ya que no tenían heridas de consideración. Sí, efectivamente, luego de todas las lluvias que hemos tenido en el territorio nacional y que están afectando también de forma directa al departamento de Sololá, el día de ayer tuvimos una serie de derrumbes, aproximadamente 12 de la ruta que conduce de la cabecera departamental de Sololá al municipio de Chacayá. Asimismo, tuvimos desprendimientos que afectaron de la ruta de Sololá hacia el municipio de Panajachel, de San Andrés, se metabaja al municipio de Panajachel también. Esa ruta fue con aproximadamente 10 derrumbes. La brigada contra incendios forestales está en este momento acá justamente apoyando, pues, quitar toda la parte de los árboles que han caído para poder dejar sólo así el material para que posteriormente entre ya la maquinaria, la cual ya está llegando en este momento, y poder habilitar esta importante ruta.